Derivada de una transformada de Fourier muchas veces a este teorema que vamos a armar ahorita se le conoce como derivación en la variable de frecuencia porque estamos derivando ω y se recuerdan porque era que decíamos que ω era frecuencia, no? como aparece el Iω de T, el Iω de T esta relacionado con el coseno de ωT mas I por el seno de ωT y esto que esta aquí metido que es ω son las frecuencias del coseno y del seno por eso es la variable de frecuencia entonces, las suposiciones para poder hacer esto son las siguientes número uno tenemos N un entero positivo N es un entero positivo número dos vamos a decir que f es continua a pedazos f continua a pedazos y número tres la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de T elevado a la N por F de T DT converge convergen entonces, el teorema dice la transformada de Fourier de T elevado a la N por F de T es igual a I elevado a la N por la enésima derivada con respecto a ω de la transformada de Fourier se parece mucho al que usamos en Laplace, solo que en Laplace usábamos menos uno a la N pero es muy parecido a esto entonces, la demostración de este teorema tiene que ser parecida a la de Laplace ¿cómo hicimos la de Laplace? ya se les olvido entonces vamos a hacerla al revés, osea vamos a demostrar para N igual a uno, para N igual a dos, esto se va por inducción también entonces empecemos con la... vamos a salir del dominio de la frecuencia para llegar al dominio del tiempo osea que vamos a hacer la derivada de la transformada de Fourier la primera derivada con respecto a ω de la transformada de Fourier entonces eso es igual a la derivada con respecto a ω de la integral de menos infinito a infinito de F de T por E a la menos I ω de T de T ¿está bien? ¿está claro eso? entonces la integral es una suma entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas podemos meter la derivada adentro del integral ¿están todos de acuerdo con eso? y ahora, F de T no depende de ω solo depende de ω, entonces podemos sacarlo de la derivada y en un solo paso yo puedo escribir que esto es igual a menos... al integral de... de menos infinito a infinito de F de T por la derivada con respecto a ω de E a la menos I ω de T de T ¿vamos bien? y ahora derivamos, eso nos quedaría al derivar esto con respecto a ω ¿qué nos queda? menos I por T lo saco de la integral porque es constante o no es constante para la integral, es solo menos I ¿verdad? por la integral ¿de dónde a dónde? de menos infinito al infinito ¿de quién? de F de T no de T de T por F de T ajá por E a la menos I ω de T de T y eso es igual a menos I por la transformada de Fourier de T por F de T pero esto es igual a la derivada de la transformada de Fourier con respecto de ω entonces despejo de ahí y me queda que la transformada de Fourier de T por F de T es igual a menos 1 sobre I por la derivada primera con respecto a ω racionalizo, entonces multiplico por I arriba y por I abajo me queda I al cuadrado, se va el signo menos, nos queda solo I por de ω ¿está claro eso? entonces si tenemos que N es igual a 2, solo copiemos la anterior, sería la transformada de Fourier de T por F de T eso es igual a I por la primera derivada con respecto a ω esto es cuando N es igual a 1 ahora, vamos a hacerlo para la segunda derivada ¿está bien? ¿está bien? entonces, en la segunda derivada que tendríamos segunda derivada con respecto a T de, con respecto a ω ¿verdad? de la transformada de Fourier eso es la integral de menos infinito ¿a infinito? ¿a infinito de quién? ¿de? ¿otra vez? o miren, pues quiero que vean algo antes tal vez así se va más fácil la segunda derivada es la derivada de la primera derivada, ¿no? y nosotros ya sabemos que la derivada con respecto a ω de la primera derivada es ¿quién? I signo menos I por no, es por la transformada de Fourier ¿de quién? de T T por F de T así queda no, por ahí no caminé muy bien, fíjense no, no me funciona eso yo creo que si se puede por ahí, pero no ahorita no lo veo no hagámosla por la integral por la integral nos quedaría la integral de menos infinito infinito de F de T por la segunda derivada de E a la menos I omega que va a ser? la primera derivada es menos I por T por E a la I omega de T la segunda derivada sería I al cuadrado por T al cuadrado por E a la menos I omega de T la tercera derivada sería I al cubo por T al cubo por E a la menos I omega de T así se va solo revisemos el signo porque al derivar esta otra vez nos queda signo menos aquí si al derivar esta nos queda el signo menos pero se va con este y nos queda I al cuadrado entonces aquí tendríamos que esto es igual a menos no, sería más I al cuadrado por T al cuadrado si el T se queda adentro y ahí ya podemos ver entonces que nos quedaría uno, bueno, que la transformada de Fourier de T al cuadrado por F de T es igual a aquí si falta el E por menos I a la omega de T y aquí queda T al cuadrado F de T por 1 partido I al cuadrado eso sería menos la segunda derivada con respecto a omega de la transformada de Fourier solo veamos algo, puntito, 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 como quedaría esto ¿qué onda? ¿cómo quedaría si lo queremos hacer que quedara hasta la N? menos 1 a la n ¿por qué? aquí quedó 1 ¿verdad? aquí quedó menos i i al cuadrado pero aquí queda, déjense cuenta más, menos, más, menos esto es cuando n es igual a 1 que es la primera derivada esto es cuando n es igual a 2, n igual a 3, entonces cuando es n igual, bueno cuando estamos en n, ¿qué quedaría? menos 1 a la n ajá ¿por i a la n? t por e a la menos i omega de t ¿sí? ¿está bien eso? cuando es 1 si, si, lo que pasa es de que queremos que quede negativo lo que pasa es de que nos quedaría entonces que la transformada de Fourier lo voy a escribir aquí para la n damos en azul menos 1 elevado a la n queremos que quede 1 cuando n es quede negativo cuando, entonces está bien que sea negativo cuando n es igual a 1 por i elevado a la n por la transformada de Fourier de t a la n por f de t eso es igual a la décima derivada de la transformada de Fourier pero, y aquí tenemos que despejar entonces nos quedaría la transformada de Fourier de t a la n por f de t es igual a quién? tendría que ser igual a menos 1 a la n por realmente el menos 1 no importa si aparece arriba o abajo porque solo cambia el signo pero el 1 partido i a la n por la enésima derivada de f yo tengo que poder racionalizar esa i que está ahí ¿cómo racionalizamos esto? ¿por quién tengo que multiplicarlo? por i a la n entonces me quedaría menos 1 elevado a la n por i elevado a la n partido i elevado a la 2n por la transformada la derivada enésima con respecto a omega de la transformada de Fourier ¿está bien? ahora i a la 2n eso es i al cuadrado elevado a la n pero i al cuadrado ¿a quién es igual? entonces queda menos 1 a la n partido menos 1 a la n por i a la n por la derivada enésima de la transformada de Fourier con respecto a omega y ahí es donde se va este i a la n y este i a la n por eso no aparece en el teorema entonces ya no y ahí ya demostramos que la transformada de Fourier de t a la n por f de t es igual a i elevado a la n por la derivada enésima con respecto a omega de la transformada de Fourier ¿está claro? ¿si? aquí no hubo necesidad de hacer inducción la verdad ejemplo veamos pues vamos a hacer la transformada de Fourier de t al cuadrado por i a la menos 5 por el valor absoluto de t entonces lo que tenemos que ver es que cuando aparece t elevado a la n aquí sabemos que eso va a ser una derivada en el dominio de la frecuencia entonces lo único que tenemos que hacer es sacar la transformada de Fourier de esta función que está aquí sacamos la transformada de Fourier de esta y esa está en nuestras tablas de transformada de Fourier nosotros sabemos que e a la menos 5 por el valor absoluto de t su transformada de Fourier es 10 sobre 25 más humedal cuadrado ¿está bien esa transformada? entonces eso nos dice que la transformada de Fourier de esta va a ser i elevado a cuadrado por la segunda derivada con respecto a omega de 10 sobre 25 más omega al cuadrado eso nos queda menos la derivada segunda con respecto a omega de 10 por 25 más omega al cuadrado elevado a la menos 1 para poder hacer la derivada rápida entonces hacemos la primera derivada la primera derivada sería bajamos el exponente nos queda menos 10 le restamos 1 sería menos 2 por la derivada de adentro que sería dos veces omega simplifiquemoslo nos queda menos 20 por la derivada con respecto omega de 25 no perdón de omega por 25 más omega al cuadrado elevado a la menos 2 está bien la primera derivada hagamos aquí está menos al principio tenía un signo menos esa no se la he puesto entonces esto quedaría más gracias menos no lo sé lo bueno de aquí es que tiene hondú estaba así ¿verdad? entonces como me faltó este signo menos de afuera se lo tengo que poner a la segunda derivada aquí está solo la segunda derivada entonces lleva un signo menos aquí y este menos se vuelve más porque factoricé el 20 ahora hagamos la derivada de este nos quedaría 20 por la derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar 25 más omega al cuadrado elevado a la menos 2 más el primero sin derivar que sería omega por la derivada de este la derivada de este bajaríamos el menos 2 entonces nos queda aquí menos 2 por 25 más omega al cuadrado menos 3 porque le resto 1 por la derivada de adentro que es 2 veces omega simplificamos y nos quedaría 20 partido 25 veces omega al cuadrado no 25 más omega al cuadrado elevado al cuadrado menos 2 por 2 son 4 por 20 son 80 no por 20 son ¿cuánto? 800 no, no 4 por 4 por 20 80 estaba bien ¿verdad? 80 omega al cuadrado sobre 25 más omega al cuadrado no omega al cubo revísenlo está bien y esta es la solución se podría simplificar más pero si no me equivoqué en alguna derivada ahí estamos ese sería el ejemplo tense cuenta que ya este este teorema nos permite sacar más transformadas de Fourier conociendo los pocos teoremas que tenemos ahí guardados ok gracias 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 gracias